Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes. Nuestras administraciones públicas están al borde del colapso y urge tanto una reforma estructural como una serie de medidas paliativas para evitar que entren en estado de coma. Hace apenas una semana se aprobó aquí lo que serán, posiblemente, aún no lo sabemos seguro, los presupuestos generales para lo que queda año 2018 y en ellos se recogieron parcialmente algunas de las cuestiones que solicitamos en esta iniciativa. Desde luego, eso no es gracias a este Gobierno que desde que llegó en el año 2011 solo ha torpedeado y arrasado lo público, sino que debido al trabajo de los empleados públicos y las fuerzas sindicales que desde hace ya muchos años vienen poniendo el grito en el cielo por la actual situación de nuestras administraciones públicas. Desde aquí, mis primeras palabras son agradecimiento a ellos y a ellas porque han conseguido dar un poco de oxígeno a nuestra maltrecha administración y esperamos y exigimos que se cumplan con estas cuestiones independientemente de lo que pase el viernes. Dicho esto, debemos recordar que muchos de los puntos acordados no se han plasmado en los presupuestos y que muchos otros están parcialmente a modo de bote salvavidas para un barco que está a punto de naufragar. Tras ocho años ya de recortes del Partido Popular, de recortes descarnados. Y es que, aunque este acuerdo y su plasmación en los presupuestos generales en algunas administraciones públicas se podría concretar en creación de empleo, no va a ser algo generalizado o, por lo menos, no lo va a ser para la Administración general. Recordamos que desde el 2011 se han perdido 140.000 empleos públicos y, por tanto, son servicios que se prestan cada día de manera más precaria y, señores y señoras, detrás de esos servicios hay niños, hay ancianos, hay enfermos o hay mujeres víctimas de violencia machista que no reciben prevención alguna. Con las medidas recogidas en los presupuestos generales solo se detiene la hemorragia, pero nuestras Administraciones públicas necesitan inmediatamente de una transfusión de sangre mucho más enérgica para poder caminar. Y eso solo se puede hacer eliminando la tasa de reposición y convocando una oferta pública de empleo extraordinaria. En materia de la tasa de reposición, es cierto que el acuerdo que se concreta en los presupuestos generales se avanza en las posibilidades de contar con una tasa de reposición del 100% o levemente superior, pero esto parece legado a múltiples condicionantes controlados desde el Estado que supervisa de manera paternalista el gasto de los distintos territorios. Debería ser que la Administración, dentro de su disponibilidad presupuestaria, quien decida aplicar el gasto al capítulo que considera oportuno. La tasa de reposición es una intromisión en la autonomía municipal y autonómica y, además, no significa o no supone una medida de ahorro, sino que es una conducción interesada a cómo se gastan los recursos en las diferentes Administraciones. Y no sé qué le hace pensar al señor Montoro que va a saber él mejor que las comunidades y los municipios administrar los recursos y, además, teniendo en cuenta que su secretario de Estado de Hacienda está imputado. Por ello, creemos que es absolutamente necesario suprimir la tasa de reposición sin ningún tipo de excepciones. Junto con esto, nos sigue pareciendo imprescindible una oferta de empleo extraordinaria que reponga el empleo destruido desde 2009. La pérdida de empleo público solo en la Administración central acumula en el periodo 2008-2016 41.426 efectivos. Tan solo en el ámbito de la seguridad social se han destruido desde 2009 4.249 puestos de trabajo. Es cierto que la oferta extraordinaria de julio creará 2.026 plazas en el ámbito de Administración general del Estado, pero convendrán conmigo que 40.000 de pérdidas acumuladas frente a 2.000 es muy insuficiente. Hay ámbitos donde hay que intervenir de forma contundente y urgente. Por ejemplo, en los centros de atención a la ciudadanía y en todos los centros de gestión de la seguridad social hay en estos momentos 39 oficinas de la Tesorería y del Instituto General de la Seguridad Social que están atendidos por un solo funcionario o funcionaria y que estos mismos no pueden ponerse malos, coger vacaciones o permisos porque sus oficinas cierran y los ciudadanos estarían desatendidos. Otro ejemplo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el que la pérdida de efectivos en los últimos cuatro años llega al 13% de su personal. Y en los diferentes organismos de investigación dependientes de la Administración general del Estado desde el Consejo de Superior de Investigaciones Científicas Instituto Nacional de la Técnica Aeroespacial o pasando por el CIEMAT o el Instituto de Salud Carlos III en todos ellos las situaciones de incertidumbre son incompatibles con la creación de la necesaria base para la investigación que requiere con urgencia nuestro país. Por otro lado, es cierto que los presupuestos generales contemplan una previsión de mejora retributiva respecto al pasado año pero, como hemos señalado antes, esto es solo un parche de contención. Los empleados públicos que han perdido entre el 13 y el 16% de su poder adquisitivo en los últimos ocho años. ¿No les parece que en un momento de crecimiento económico como el actual lo mínimo sería devolverles lo que les pertenece en estos presupuestos? La propuesta del Gobierno apenas equipara la recuperación del salario al IPC este año. Como decíamos antes, estos son parches y más parches pero lo perdido no se devuelve. En este sentido, nuestro Grupo Parlamentario ha propuesto una subida del 2,75% en estos presupuestos generales con un plan que nos permita en un plazo de cinco años recuperar lo perdido. En relación con la posibilidad de que la Administración Pública pueda negociar su jornada laboral nos parece que no debería estar condicionado a situaciones financieras de las Administraciones Públicas sino que sería más razonable que cada Administración en virtud de las competencias que le otorgan estatutos de autonomía o el propio Estatuto Básico del Empleado Público decida autónomamente sobre su propia jornada laboral. Lo mismo consideramos respecto de la recuperación de los derechos salariales por las incapacidades temporales. Y ya concluyo. Todas estas cuestiones han sido abordadas en el debate de presupuestos generales sin embargo, creemos que queda mucho camino por recorrer. Las medidas que están recogidas en esta proposición no de ley están también plasmadas en enmiendas que hemos presentado a estos presupuestos y que aún se pueden votar en el Senado. Bueno, excepto aquellas que ustedes nos han metado, claro. Interpelo desde aquí al resto de grupos políticos a estudiarlas y a comenzar a andar el camino para implementarlas porque mejoraría sustancialmente el empleo público y, por ende, los servicios públicos que tanto han sufrido en nuestro país. Ya sabíamos, y con la sentencia Gürtel nos lo han confirmado, que el Partido Popular saquea lo público para llenarse los bolsillos. No obstante, les doy una buena noticia. Tienen la última oportunidad en el Senado para poner en marcha estas medidas. Esto no va a servir para resalcir todo lo que han hecho, pero quizás aligeren un poco su conciencia. Si no, no se preocupen. A partir de este viernes esperamos que podamos sacar al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno de los enemigos de lo público, para devolvernos las administraciones al lugar que merecen. Muchas gracias. Muchas gracias.